En mi país, de guanil y su latiente, se ve la historia en los rostros de la gente. Hermosa tierra, vuelo de gaviota herida, tenés la luz que va repartiendo vida. Sos la semilla y sos la fuerza en el arado, tenés el alma en el bullicio del mercado. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón. Que suenen la flauta y la caramba, suenen el tambor y el caracol. En mi país, rumor de mar, selva y quebrada. Está el sabor de la naranja y la guayaba. Está el color de la flor que no marchita. Está el olor a café en la tardecita. Y aquí está el áfrica en canto, vida y tambores. Leyenda negra, cayuco lleno de flores. Que suenen la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón. Que suenen la flauta y la caramba, suenen el tambor y el caracol. En mi país. Libre mis ángeles. commit! L答ímis 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 L答í Denise L答ímis 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 L答ímis